Hoy ha empezado en el Auditorio de La Lonja la actividad Cine Indie Total. Se trata de la proyección de películas de autores de la comarca de la Vega Baja de cine independiente con proyecciones y sus debidas presentaciones, tanto hoy como mañana, y que terminará con una charla-coloquio sobre un cine verdaderamente independiente, que será este próximo viernes. Cine Indie Total de autores de la Vega Baja. Así se titula esta actividad que ha comenzado hoy en el Auditorio de La Lonja con la presentación y proyección de los largometrajes Lo que queda, dirigida por Lucas Parnes y Jesús Serna. Esta proyección se ha llevado a cabo hoy, esta misma tarde, a las 7 y media, con la presentación de Vida de la misma, y mañana jueves, día 17, a la misma hora, 7 y media. En La Lonja tendrá lugar la proyección de Atrevimiento, dirigida por Fernando Alonso y Frías. El viernes se cerrará este ciclo con una charla-coloquio sobre un cine verdaderamente independiente, moderado por Carlos Escolano, y que tendrá lugar a las 7 y media de la tarde en la librería Códex.